Pero también he notado las obras muy innovadoras, así como las propuestas de Gonzalo Castillo. Muchas gracias. Y he decidido sumarme a las filas del partido de la Junta de México. Gonzalo Castillo ha demostrado en estos últimos días que lo de él no le importa de qué partido sea, sino la caridad humana. Gonzalo Castillo, en esta época que estamos viviendo de la pandemia, no nos ha desamparado en ningún momento, ni tampoco nos ha desamparado. Yo me siento regocijado esta tarde al ver que ustedes han decidido dar este paso a apenas días de las elecciones, para venir a apoyar a un proyecto político que está trabajando incansablemente por el bienestar de la nación. Me reconforta y me doy contento en esta tarde porque hoy ustedes se suman a la lucha para hacer, en la noche del 5 de julio, a Gonzalo, presidente y a Margarita Cedeño. Levanten su mano. Juran ustedes, compañeras y compañeros provenientes del partido revolucionario moderno, del partido reformista, Juran ustedes, luchar incansablemente para que el 5 de julio, Gonzalo Castillo y Margarita ganen la presidencia y vicepresidencia, José Rafael Vargas, sea reelecto como senador por España y ganemos la mayoría de diputados y diputadas. ¿Juran? Sí. Si así lo hicieran, que Dios os premie, de lo contrario que el pueblo se lo tome en cuenta.